En la plaza vacía nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz Alcado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Un nado y el que vendrá Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios recuerdan la boca que no han besado Alza cada mañana esa campana de tu canción Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza La 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 la...